Yo estoy segura que si nos miramos, nos cuidamos y nos queremos, y sí, pensamos diferente, lógicamente, lo decía Marina antes, pues claro, en los grupos de SUMAR pensamos diferente, faltaría más, es que no queremos pensar igual, de ninguna de las maneras, queremos tener riqueza y diversidad, pero lo importante es que nos demos la mano, lo importante es que dialoguemos, lo importante es que hagamos síntesis, lo importante es que le digamos a nuestro país que la política va de esto, no va de hacer estropicios, de hacer ruidos, de recortar derechos, de montar mucho lío que no vale para nada, la política va para mejorar la vida de la gente.